del Partido Nacional, que ayer lanzó oficialmente su campaña, esto fue en el Palacio de Peñarol, con cerca de 6.000 personas, y también habló de puestos de trabajo, y le vamos a consultar también por esta situación del gobierno, de UPM, recibimos a Juan Sartori, gracias Juan por venir. Buenos días, me gusta estar con ustedes. Bueno, tuviste la posibilidad de escuchar todo, además, porque estabas acá. Sí, es un buen momento del levante. Bien, ¿cuál es tu opinión, tu postura, sobre la instalación de esta planta en Uruguay? Es que... Segunda de UPM. Yo estoy de acuerdo que hay que separar los conceptos. Las inversiones extranjeras que generan empleo son buenas para el país. Hay que ir a buscarlas, hay que fomentarlas, pero hay que definirlas adentro de un marco jurídico que funcione. Y hay que comunicar bien con la gente, porque después pasan esas cosas que está la gente en un lugar y les llega información de todos lados y terminan no entendiendo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en este caso yo creo que UPM hace muchos años que está invirtiendo en nuestro país. Ha invertido cientos de millones de dólares y hoy la industria forestal es la más grande del país, es la que más exporta de todas. Entonces, no hay duda que es una industria que hay que fomentar y hay que seguir adelante. Y si UPM, que hizo las cosas bien durante muchos años en nuestro país, va a ser una segunda planta, eso es bueno. Lo que creo es que, y ahí entramos en la política, es que este gobierno ha cambiado tanto el sistema que ya las inversiones no vienen solas como antes. Ahora, de repente hay que prometerles o darles un poco de todo para que vengan y puedan anunciar algo. Entonces, mi impresión es que se trató de anunciar algo rápido para poder decir que se está haciendo algo y que en realidad la inversión en este caso no es de las mejores. Por ejemplo, cuando UPM le dice, yo quiero una infraestructura que funcione, yo quiero impuestos más bajos. PAS sindical, que le asegure PAS sindical, por ejemplo. Lo que está haciendo es armándole un programa de gobierno. Y el presidente lo que está haciendo es diciendo, estoy de acuerdo. O sea, que estoy de acuerdo para que vengan inversiones serias, genuinas, grandes al Uruguay, hay que tener buena infraestructura, hay que tener impuestos más bajos, hay que tener una situación laboral que funcione. ¿En el mundo funciona así? ¿Cuando una empresa va a instalar a otro país? Digo, tú que tenés experiencia en este tema. Sí, porque es competitivo. O sea, pero las empresas, las UPM en el mundo, le dicen a los gobiernos, asegúrenme PAS sindical, quiero... Las empresas tienen... Y puede decir que no. Claro, tienen opciones de invertir. En realidad es el último año que tenemos para cumplir todo desde el gobierno uruguayo, pero también puede decir, bueno, no, no se llegó a lo que yo quiero. Claro, y por un lado las empresas tienen la posibilidad de ir a donde quieran. Entonces, si hay mejores condiciones en otro lado, van a ir al otro lado. Y yo creo que los gobiernos tienen la obligación de en ciertos momentos favorecer una u otra cosa. Yo en mis recorridas por el país estoy convencido que hoy el tema principal es el de la falta de empleo. Todo el mundo dice falta trabajo, o hasta quien tiene trabajo dice tengo mucho miedo de perderlo. Entonces, no hay duda que el énfasis de la política del gobierno tiene que ser el de generar empleos. Y se generan empleos rápidamente con más inversión que viene y para eso hay que darle buenas condiciones. Estabilidad, rentabilidad, etc. Entonces, este no es el mejor ejemplo porque genera reacciones y además yo creo que no deja los beneficios indirectos que debería dejar si se hacen las cosas bien. En mi caso, ¿les hubieras dicho que no? ¿En? Si estuvieras en el gobierno, ¿les hubieras dicho que no a esta segunda planta? Yo hubiera negociado muchísimo mejor las condiciones. Yo creo que una empresa que ya está instalada, que tiene historia en el país, va a tener más ganas de seguir invirtiendo aquí que irse a otro lado un día para el otro. Yo creo que la infraestructura, por ejemplo, no debería ser algo que se calcule para UPM. Es algo que debería existir. Hace ya 5 o 10 años que deberíamos tener la infraestructura necesaria para que una gran empresa se instale en el país sin problemas logísticos. Entonces, ahí hay todo un debe que hace que justamente la situación y la negociación no es buena. Pero yo creo que hoy, generando marcos jurídicos nuevos, porque al final todo esto empezó con una ley forestal, que hace 15 años dijo, si se plantan árboles... Sí, dos leyes, ¿no? La ley de promoción de inversiones, que es de los 90, y la ley forestal, que es del año 87. Que se dijo, si se plantan árboles en tierras que no son muy buenas, hay una exoneración fiscal. Y hoy, 15 años más tarde, es una industria que exporta más de mil millones de dólares en nuestro país. Las leyes de zona franca, o la de promoción de inversores, seguramente tuvieron su impacto en ir creciendo esta economía que en los últimos 10 años creció. El problema es que el modelo ese se está agotando. Entonces, si el modelo ahora es decir, usemos lo de antes y sigamos prometiéndole más y más y más y más hasta que no quede nada, tampoco funciona. ¿Y modelo cuál es? Perdón. No, 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 iba por ese lado. ¿Llevar al resto de la economía a un sistema más parecido a las condiciones que se le da a esas empresas? Sí, porque el pequeño empresario comerciante piensa lo mismo. Dice a mí, si no me bajan los impuestos, seguramente no pueda seguir. Entonces, el problema es mucho más grande que una empresa. Es que hoy en Uruguay no tenemos las condiciones para que se desarrolle la economía y el comercio y la industria de buena manera. Entonces, para empezar, yo creo que hay que darle esas condiciones al sistema general. Al pequeño productor, al pequeño comerciante, a las empresas uruguayas, que además son las que más empleo generan en conjunto. Y que eso permita que todo el tejido económico industrial empiece a mejorar. Y además, yo estoy convencido que por la escala de nuestro país, podríamos tener una visión de esas tendencias globales, como lo fue la forestación hace 15, 20 años, o la soja hace 10 años, de decir, ¿hacia dónde va el mundo y por qué no les damos un buen lugar en el cual desarrollarse? Estoy pensando en temas de alta tecnología, de investigación científica, investigación médica, en la cual tenemos gente muy capacitada, que todos los días ganan premios en todos los países del mundo. Y con eso, Juan, porque ayer hablaste de crear 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Es una cifra impresionante. ¿Crees que solo con eso alcanza? Porque, volviendo a estos economistas que muchas veces uno escucha, y hablan de medidas que van en la línea de lo que vos planteás en cierto sentido, pero también ven como muy difícil tanta cantidad. Se han perdido 60.000 en este gobierno. Estábamos casi en pleno empleo, con 100.000 más, casi que no quedan desempleados técnicamente en Uruguay. En tan corto plazo, sin viento de cola internacional, y con la situación de la economía hoy, ajustando lo que hay que ajustar, ¿se pueden crear tantos puestos de trabajo? Yo no tengo ninguna duda. Y hay que ser concreto. Y por eso hablé de un número, para poder hablar de cosas concretas. Esos 50.000, 60.000 que se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Se perdieron porque se subieron los impuestos, porque las empresas cerraron y porque la gente se está yendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es revertir. Y se revierte de la misma manera. Bajando esos impuestos, reduciendo la burocracia, y dándoles un buen marco jurídico a las empresas para que se desarrollen. Pero además de eso, yo estoy convencido que por la escala de nuestro país, no solo tenemos que flotar en el mar en función de cómo le va la economía mundial. Podemos desarrollar cosas propias que funcionen porque al Uruguay le va bien. Porque Uruguay genera las condiciones para que vengan acá y no a otro lado. Mil millones de dólares de inversión genera 1 o 2% de crecimiento en el PIB. Estamos viendo, vos decís pleno empleo, pero estamos viendo que Uruguay está recibiendo ahora muchísima inmigración. Entonces, vamos a tener más mano de obra, más gente en nuestro país y hay que generar un empleo que funcione para los que están, para los que vienen y para que nuestro país sea un país más grande en el cual no solo la gente no se va, sino a mí me gusta que gente de otros países diga, en Uruguay hay buenas condiciones y voy a desarrollarme y a trabajar en Uruguay y que así nuestra economía y el país crezca. Juan, ¿cuál sería el modelo? Tuviste de visita en Paraguay, estuviste con el jefe de Estado de Paraguay, con el presidente Mario Abdo Benítez. Paraguay tiene un modelo, que es el famoso modelo del triple 10, o sea, 10% de tasa en todos los impuestos más importantes, los tres impuestos más importantes. Es decir, realmente tienen impuestos bajos. Tú hablaste de que voy a bajar los impuestos. En realidad, hasta ahora, crear empleo, bajar impuestos, hacer el Estado más eficiente, es un discurso que no solo lo dice la oposición, lo dice también hasta el propio gobierno, la izquierda. Es decir, nada nuevo bajo el sol ahí. Vas a bajar impuestos. ¿Hasta cuánto vas a bajar impuestos? Es decir, ¿cuál es tu idea del sistema tributario que te estás imaginando para el país? Porque acá hay un sistema tributario que, mal o bien, ha funcionado, ha redistribuido la riqueza, pero también es el que sostiene un gasto muy rígido, en salarios, en jubilaciones. Es decir, Uruguay, uno lo puede criticar o no, ha construido un Estado de bienestar que necesita de la recaudación. Necesita pagar el costo ese que muchos entienden es gasto social. Bueno, vos cómo te estás imaginando el sistema tributario. ¿Dónde estaría el énfasis? ¿Cuáles serían las tasas que propones? ¿Reformarías el sistema tributario, el impuesto a la renta? Sí, desde el Estado hay que tener claro los objetivos. Entonces, para empezar, yo no creo en eso de que necesariamente hay que achicar el Estado. A mí, estar siempre pensando en el achique no es la visión que yo tengo del Uruguay. Yo creo que siempre tuvimos un Estado fuerte y grande que funciona. Pero hoy es caro. Que da garantías a los sitios. El Estado grande es caro. Es parte de lo que nos hace caro. Lo que nos siente no quiere decir que el tamaño esté mal. Ajá, está bien. Entonces, el problema es que se gasta mal. Es que hay un presupuesto que nunca fue tan alto, o sea, nunca recaudamos tanto, y sin embargo los servicios nunca fueron tan malos. O por lo menos eso es lo que la gente siente. Entonces, gran parte de eso, ¿cuál es? Que hablé ayer también. La mala administración. ¿Los servicios son malos o son caros? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Son malos y son caros. No sé, el combustible. Que el combustible es el resultado de una empresa del Estado, administrada por el Estado. Es el séptimo más caro del mundo. Es caro. Y la empresa está mal administrada, malísimo. ¿Por qué? Porque se usa el clientelismo político en vez de gente capacitada en los puestos de responsabilidad. Entonces, hay que atacar varios problemas. El primero es la mala administración. Y el segundo es tener una visión de qué es lo importante en cada momento. Yo estoy por eso. El primero que dije, por ejemplo... Pero materia de impuestos, que fue un poco lo que te pregunté. ¿Cómo te imaginas? Y por ejemplo, yo dije... Es que bajar los impuestos, concretamente, ¿cuáles y cuáles? A ver, para mí yo veo una injusticia muy grande, que es la situación de los jubilados hoy en nuestro país. Una injusticia social, a veces más grande que otras. Y que son que casi todos los jubilados no les dan para llegar a fin de mes. Y eso quiere decir no pagar ni los medicamentos. Entonces, yo lo primero que dije ayer es, hay que bajar o sacar los tributos a las jubilaciones. Por ejemplo, el IAS. No, pero pará, porque en realidad los jubilados que pagan IAS no son los que no llegan a fin de mes, ¿no? Claro, son los que tienen mejores ingresos. El 20% más alto. Pero esos tampoco llegan a fin de mes. Bueno, sí. Hoy, con el costo de la vida de hoy, yo te puedo decir que mucha gente... Pero me preocupa más los otros. Digo, si yo le saco plata al Estado de esos jubilados, me va a faltar plata para otros jubilados, me va a faltar plata para los niños, me va a faltar plata para... Y ahí hablábamos del IAS. Está, por ejemplo, el Aguinaldo, que se votó y que nunca les pagaron, que nunca llegó. O sea, lo fundamental es que hoy no podemos vivir con jubilados que aportaron, trabajaron toda su vida, creyendo en un sistema y que en nuestro país, que no estamos hablando de países que no funcionan, estén los jubilados en esa situación de injusticia. Entonces, son temas que hay que atacar. Después, ¿de dónde hay que sacar para poder poner ahí? ¿O dónde hay que crear flujos de recaudación nuevos? Es el trabajo. Pero, a ver, si hablamos... Hagamos un racionamiento simple, y nunca la es así, pero si 100.000 personas más trabajan, no están en seguro de desempleo, que cuesta caro, no están en planes sociales, que cuesta caro, y van a poder vivir más dignamente, y eso, 100.000 personas que trabajan, se les recauda y se les cobra impuestos. Y felices están de pagar impuestos porque tienen trabajo y no están en situación de calle o de inseguridad. Está bien, muy bien, pero ¿de dónde salen esos 100.000 empleos? Porque yo quiero decir... Yo te escucho y digo, no, el problema son las ineficiencias, ¿no? Pero el Estado no lo vamos a achicar. El Estado tiene un gasto rígido, más allá de ineficiencias o no, que son salarios y jubilaciones, que son casi el 80%. Voy a bajar impuestos. En el contexto, como decía Juan Miguel, donde los mercados emergentes y la inversión directa ha bajado en Uruguay, en todos los mercados emergentes del mundo, por una cuestión de que se ha fortalecido, si se quiere, un poco Estados Unidos. Entonces... ¿Y por qué se ha fortalecido Estados Unidos? ¿Y por qué ha subido un poco las tasas de interés y ya los mercados emergentes...? No, no, porque ha habido una política de baja de impuestos que generó muchísimo empleo e inversión. Ese fue el plan que se está implementando y que todo economista dice está funcionando. Bueno, y por eso te vuelvo a reiterar la pregunta. Entonces el mismo plan... Sacar el IAS parece algo mínimo dentro de una idea de bajar impuestos, ¿no? Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde van a estar los recortes fuertes de impuestos? ¿Van a estar en el IRAE? ¿Van a estar en el RPF? ¿Van a estar en el IVA? ¿Y cuánto es lo que pensás bajar esos impuestos? Bueno, ahí yo ahora, a fin de este mes, terminan mis mesas de trabajo. Yo abrí 28 mesas de trabajo con todos los especialistas y participación de toda la gente. Y por ejemplo, la mesa de trabajo fiscal está trabajando en todas las propuestas. Pero el concepto funciona. No hay ninguna duda que hoy el IRAE... El impuesto que sea. Hay que empezar a mirar cuál es el que bajando más tiene un efecto más importante sobre el empleo. Y empezar por ahí. Y hay que mirar del otro lado qué impuesto está generando las injusticias más grandes desde un punto de vista social y por ahí hay que empezar a bajar. Entonces es un panorama general. Recién hablabas de los planes sociales que también se está discutiendo mucho y sacarlos, eliminarlos o cambiarlos, mejorarlos. Vos dijiste que no, que no están funcionando. Pero la gente que vive con esos planes sociales ¿también es la gente que puede ocupar esos 100.000 puestos laborales de los que te estás refiriendo? Por supuesto. Porque gran parte... Yo he recorrido y he hablado con mucha gente... Estamos hablando de gente que no tiene ni experiencia laboral, ni tiene estudios. Pero ese tiene que ser el objetivo de los planes sociales. El de formar y capacitar a la gente para que pueda salir de esa miseria. No de aguantarlos y mantenerlos sobreviviendo en esa miseria. El principal objetivo del plan social tiene que ser la capacitación y la reinserción al mercado laboral. Como se hizo, por ejemplo, en los casos de crisis en España, por ejemplo. Cuando se les daba una ayuda a una persona, se las ponía una base de datos, se las capacitaba y las empresas tenían beneficios fiscales en contratar gente que estaba en esa situación de planes sociales. Entonces hay que pensar el sistema en su globalidad con el objetivo claro. Que, por ejemplo, el plan social nadie quiere mantenerse ahí adentro. Quieren salir y están dispuestos a capacitarse. Y esa capacitación permite reinserción en la economía. Y ahí se empiezan a pagar impuestos, se vive mejor y además cuesta menos caro para el gobierno. Juan, son cosas de sentido común. Parece muy fácil cuando lo decís. El tema es cómo se implementa eso. Se implementa desde el primer día. Yo eso también, a mí, lo veo desde el otro lado. A mí me da rabia todos los días ver qué cosas así no se estén haciendo. Me da rabia ver, como a mucha gente que hablaba hoy, situaciones en las cuales una inversión extranjera termina en un caos de comunicación, en una negociación muy mala, en una oscuridad de poca transparencia sobre la negociación. Yo por eso es que estoy haciendo política. Porque estoy convencido que se pueden hacer cosas simples rápidamente, con efectos rápidos en la vida de la gente. Y que por eso es que tengo ganas de comprometerme con la gente que me siga. ¿Hace cuánto viniste? No pensar que todo es imposible. Juan, ¿hace cuántos meses estás acá? No, yo estoy acá desde siempre, pero ahora es desde que empecé la campaña todo el tiempo. Bueno, pero es que te instalaste acá en Uruguay. Instalado ahora desde cuatro meses. Cuatro meses, bien. En las últimas horas se conocieron las cifras de la encuesta del Grupo Radar. De la interna del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, tiene un 43%. Jorge Larrañego, un 22%. Juan Sartori, un 16%. Enrique Antía, un 15%. Verónica Alonso, un 4%. Y Carlos Seafilola, un 1%. ¿Qué análisis haces de esta cifra? Un 16% hace cuatro meses. Está bien, pero vamos a por más. Yo desde el primer día... ¿Ah, no estás contento con este 16? Estoy contento por ayer. La radia del un 22 se viene trabajando toda la vida en política. Decís que no estás contento con un 16 en cuatro meses. Es que no estoy contento por el 16. Estoy contento porque la idea que yo tenía, los recorridos que estoy haciendo en el país, lo que me dice la gente, a mí me da la impresión que la gente está recuperando confianza en la política cuando figuras nuevas, con cosas diferentes, proponiendo cosas distintas, está haciendo un buen trabajo. Entonces, 16, 20, yo espero ganar las elecciones internas. Entonces, mi objetivo es el 30 de junio poder seguir este movimiento con cada vez más apoyo para ese objetivo. ¿Y si no aceptarías integrar la fórmula a una vicepresidencia? No sé, porque no es momento. Porque yo estoy enfocado en lo importante y lo único que anda todo el mundo preocupado es en qué cargo uno va a ocupar. Qué cargo uno ocupa no es importante. Lo importante es qué puede uno hacer. Yo ya dije que seguramente el puesto de vicepresidente que es el ministro del Parlamento no sea para el cual yo tenga más capacidad. Yo soy una persona ejecutiva que le gusta realizar, que le gusta hacer cosas. El Parlamento es una visión y un conocimiento distinto. Seguramente hay mucha gente en esta interna que ha pasado su vida dentro del Parlamento y tenga más capacidad de hacerlo bien. Pero, por otro lado, hay que ser útil al país en lo que se pueda, en lo que toque en su momento. Y en la interna, lo lindo de esto, es que el 30 de junio todo el mundo va a ser un gran equipo. No existe eso de que gana uno y los otros desaparecen. Todo el mundo tiene que aportar desde lo que puede. Yo lo que pasa es que no preciso un cargo para existir. Bueno, estoy buscando acomodarme y si no salgo esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y si no, que me pongan en un directorio del Estado. Es un perfil y una visión distinta de lo que estoy tratando de hacer. Si no ganás la interna ahora, después de junio, ¿vas a quedarte para seguir haciendo campaña de cara a octubre? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque lo que sí estoy generando es un movimiento que va a tener participación, yo creo, en todas las instancias del gobierno. O no del gobierno mañana. Pero que va a tener una bancada parlamentaria, que va a tener anediles, que va a tener candidatos a intendentes. Y ese movimiento, con toda la gente que me apoya, se está generando con gente capaz y con muchas ganas de hacer. ¿Cuándo vamos a empezar a ver a esas personas? Porque hasta ahora los hemos visto poco, a los que te acompañan. Ha sido mucho Sartori. Sí, porque yo también... Es lógico, tenías que hacerte conocer también, pero... No, y hay que hacer el trabajo desde el principio. Entonces, a mí no me gustan esos que empiezan con todo un equipo y después a ver cómo nos acomodamos. Yo empecé por lo que yo dije que es más importante, es la aprobación de la gente. La aprobación de las ideas, del concepto, del que estoy tratando de comunicar. Después empecé diciendo... Y en cada etapa me criticaron. Entonces, todo eso me parece normal. Después dije yo, el programa no va a ser el plan de los genios, equipo de Sartori, que lo saben todo. Va a ser el que voy a permitirle a cada uno que participe y arme conmigo las propuestas. Y es extraordinario. Todos los días se juntan mis mesas, en la sede, con gente que participa, que trae ideas, y vamos a poder hacer unas propuestas muy concretas que fueron hechas de forma participativa. Y quizás de ahí surja gente muy capaz en cada uno de esos temas. ¿Pero vamos a poder conocer a esa gente? Bueno, hasta ahora hace cuatro meses que me siguen empujando a hacer las cosas con menos tiempo que lo que a mí me gustaría y vengo cumpliendo con absolutamente todo. Ayer dijeron, bueno, en el lanzamiento no va a poner ni 500 personas. ¿Y qué apuesta lanzaron en el Palacio Peñarol? Y 6.000 personas vinieron. A ver cuántos candidatos en esta interna juntan 6.000 personas en esta instancia. Hay un movimiento social de efervescencia que corresponde a esta manera que yo estoy haciendo las cosas y que no es, ¿cuándo viene esto? Lo quiero mañana. Es cuando la gente... La gente ayer en el Palacio Peñarol, el observador estuvo haciendo notas en la puerta de muchos que decían, bueno, vine del interior y en realidad me servía para venir a ver familiares que no veía hace años o conocer Montevideo, hacer una recorrida y después voy al Palacio Peñarol a escuchar porque como que no tenía mucha idea que en realidad... Habla de unos 100 ómnios el observador. A la capital. Sí, y Afiliola dijo se abrió caminos porque tiene una billetera gorda, Sartori. Y bueno, todos van a criticar algo siempre. Yo, es una realidad que tengo una libertad económica de hacer esto sin compromisos, sin andar... ¿Pagaste por las transmisiones en BTV, por ejemplo, por el espacio en El Observador? Pero se paga por todo. No, no, por eso. El acto cuesta recursos. Lo que pasa que... Ya por la billetera gorda. También va bajando, ¿no? Van a llegar a junio... Pero, por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer es organizar las cosas. A mí me causa mucha alegría que alguien venga desde Artigas para escucharnos y además pueda ver a su familia y además pueda visitar Montevideo y son 6.000 personas. Entonces, me divierten los periodistas que van y entrevisten de las 6.000 personas a ver uno que dijo que además va a visitar a la familia y eso les parece malo. Perfecto. Que sigan perdiendo el tiempo en eso. Yo desde el principio estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios y ya vemos quizás ahí también las encuestas sea la manera de demostrar de que lo que estoy haciendo va teniendo más apoyo de la gente que algunos que mencionaste y que capaz que no pasa ni del 1%. Vean, Juan Sartori, muchas gracias por acompañarnos. Se cierren. Claramente fue la respuesta a la billetera gorda y a Filiola. Gracias Sartori por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a hablar de otro de los ejes.